¡Suscríbete al canal! 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 Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. El mismo es un programa político pagado por el Comité Amigos de Fabián Arroyo. Y así damos comienzo al programa, seguimos avanzando con Fabi, del Partido Popular Democrático de Lares. Buenos días, buenos días a todos, buenas tardes. Son las 12 y 2 en este tercer programa seguido de parte de tu alcalde, Fabián Fabi Arroyo, ¿no? Presidente del Partido Popular. Estamos en una actividad muy bonita hoy, antes de entrar a eso, una actividad muy bonita. Pero hoy en nuestro programa seguimos avanzando con Fabi, del jibarito de Pilete, y no jodilo González, sino de Fabián Arroyo, del hijo de Grisel, hijo de Ramón, hermano de Saúl y de Moncho, y padre de Quique, Ale y esposo de Claudia. Así que un programa muy especial en el día de hoy. El primero que estoy, porque anteriormente tantos compromisos los estuvo dirigiendo nuestro amigo Luis Ángel. Luis Ángel González estuvo dirigiendo, y Jamos, de verdad que se votó, así que lo felicito. Gracias al compañero. Nos acompaña hoy la Presidenta de las Dama, Lumari. Ay, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos aquí también ante... Muy bien, dale, dale, dale. Que si aún están a tiempo, están en las luces, recaudando fondos para el joven John Badell, que es nieto de nuestro amigo Popín. Así que están a tiempo aún de hacer su aportación. También a la ATH móvil, al 787-516-0397. Y ya saben que somos un pueblo unido, y a dar la mano por nuestro amiguito. Amén, amén. Es decir, Popín es el director de la escuela Rafael Alicea, por muchos años, y su nieto, John Badell Martínez, 21 años, fue diagnosticado con cáncer tipo, se llama sarcoma de Edwin, el único en Puerto Rico en ese caso, y va a ser trasladado a Texas para tratar ese cáncer. Está en nuestras oraciones. El teléfono ATH móvil es 787-516-0397. Están en las luces. Glumari, ha sido de los lugares de más personas recogiendo dinero, ¿verdad? Sí, habían sobre 35 voluntarios en las luces, desde Altamira hasta Quebrada. Y estoy segura que va a ser un éxito, porque sabes que el área somos un pueblo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Tradicionalmente, ellos, ¿verdad?, están a tiempo, todavía están en las luces, pero después ellos van a contar el dinero normalmente... En el cuartel municipal. En el cuartel municipal, que la gente puede llegar allí, ¿verdad? Sí, si hay alguien que, pues, por cuestión de tiempo no llega, pues ya sabe que están allí como, me imagino, como hasta alrededor de las dos, o también pueden hacer su aportación a ATH móvil, o se pueden comunicar con cualquiera del cuartel municipal que le pueda decir dónde los pueden conseguir. Eso es así. Así que, buena... Pido la cooperación de todos los compañeros. Y, a la misma vez, también quiero anunciar que Chantal tocó la campana de tratamiento, terminó su tratamiento, hablé con su abuelo, que llegó allí a cooperar. Dijo, si ustedes cooperaron con nosotros, no todos vamos a cooperar. Su abuelito estuvo allí cooperando, ya tocó la campana de terminar su tratamiento. Esperamos con la ayuda de Dios en las próximas semanas. Anuncia el free cancer, estamos esperando esa oración poderosa. Y pido la misma vez oración por papi, está un poquito delicado. Yo creo que papi está escuchando este programa, está en el hospital, está hospitalizado hace dos días en su Sony. Así que, mucha oración por el viejo, que le hace falta. Y gracias a todos los que me llaman. Ayer mismo, Cheo, como le dicen cariñosamente a papi, el bronco, le dicen al bronco. ¿Viste qué le pasó al bronco? Sé que el bronco está en nuestras relaciones, papi, te amo un montón. Ahorita voy para allá, ahorita voy a ver al viejo. Pronta recuperación, papi. Dios lo cuide. Que Dios haga un milagro ahí poderoso y todo salga bien. Nos acompaña también nuestro vicepresidente de la asamblea, compañero Yohito, como le decimos. Un saludo muy caluroso a la gente de los agricultores, que hoy vamos a hablar varias cositas que están por ahí en el tintero. Los seguros agrícolas y otras cosas. Un saludo a los mares, los alcaldes. Y como dice nuestro eslogan, seguimos avanzando con nuestro alcalde. Va a haber varias cositas que te voy a explicar sobre los seguros agrícolas y una ayuda nueva que hay federal, de valor añadido, para que estos agricultores, compañeros de lares, pues se beneficien. Y unas actividades que hay próximamente, ¿verdad? Festival de Guineo, la Revolución Lechera, que el pasado programa estuvo el agrónomo Gretchen Colón, que es la que está a cargo de esa actividad. Una actividad muy bonita de ejemplares de Horten. Y va a ser el próximo 28 de abril en el Coliseo. Y también un torneito de taekwondo que hay, que es el primer torneo que se hace. Pues sabrás tú eso. Sí, yo sé. Por eso yo te voy descalzo allí en la Escuela Callejones. En la Escuela Callejones es un proyecto, mi gente que me escucha, es un proyecto municipal. Es Santiago Taekwondo. Hay niños desde cuatro años hasta adultos de cincuenta, ¿verdad? Jovencitos de cincuenta. Y el próximo nueve de junio va a haber un torneo a nivel internacional, porque viene gente de Santo Domingo, de Colombia, que nos han confirmado. De Puerto Rico tuvimos el pasado domingo en Humacao, que compitieron diecisiete niños, y los diecisiete, Fabi, y Lumar, y gente que me escucha. Los diecisiete trajeron medallas, primero y segundo lugar. Muy bien, muy bien. Es una experiencia muy bonita. Los padres nos acompañaron. Y eso es lo que queremos hacer en Lares. En Lares hay otra compañera, ¿verdad?, que practica taekwondo olímpico, el de nosotros tradicional. Pero es para que se vea que en Lares se hace deporte, aparte, ¿verdad?, de lo que nos gusta, el bolivor, el baloncesto y otro deporte. ¿Cómo se llama la otra compañera? Esta muchacha está en Altamira. Sí, mira, se me fue el nombre de la compañera de Altamira. Muy buena. No, 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 ya mismo me viene. Su mamá es de mi mamá ya. Ya muchos años en Altamira, en los bajos de la farmacia. La tengo aquí. Sí, ya mismo le decimos el nombre. Mira, Yohito, y eso te cuento. ¿Cuántas patas te han dado? Varias, varias. ¿Vas a dar para andar? Yo también he dado otra. Mira, una anécdota. El Quique, yo lo matricule en ese deporte, con Kexy, ¿eh? Con Kexy. Kexy, Kexy. Un beso grande, Kexy. Saludos a Kexy. Mira, y aquí que le metieron una patada y me dijo, papá, esto no es para mí, esto no es para mí. Pero lo practicó, le gustó, se lo disfrutó, pero hasta llega un momento que igual practicó también. Sabe que tenemos las ligas de baloncesto muy buenas con los gemelos, con Gichi y con su hermano, muy buenas. También le dieron un par de codazos y dijo, papá, esto no es para mí. Hasta que un día vio el bolivor, le gustó el bolivor y como en el bolivor no hay mucho contacto físico, papá, sabe que tenemos ahora de bolivor, yo oíto, tenemos las nenas que juegan hoy, tengo entendido que juegan hoy, las patriotas del Ares, del equipo de Copúa. ¿A qué hora es? A las 7. A las 7. Tenemos también Naco, empieza en un par de semanas, Liga de Bolivor Superior, Liga puertorriqueña de Bolivor, donde la mayoría son del Ares. Tenemos también nuevo, ayer fue los tryouts, ayer fue los tryouts donde viene Liga puertorriqueña, no, Liga Superior, sub-23 de Bolivor. Ayer fue un tryout, 24 lareños, los 12 van a ser, los 12, 15 van a ser del Ares. La primera en la historia es que el Ares tiene ese equipo. Ya la federación me lo aprobó, así que venimos con equipos de primera, con el deporte, y sin contar que ya confirmado también, vienen las patriotas del Ares, tercer año consecutivo, baloncesto superior, baloncesto superior puertorriqueño, de femenino, donde tenemos un equipo mejorado, también tenemos los muchachos de béisbol, los patriotas, que en el deporte no hemos comido la calle y seguimos creciendo con el deporte. Hay varias, y próximamente Fabi va a ver el piso engomado en la escuela de taekwondo. Muy bien, muy bien. Porque ahí tenemos varios niños, de cuatro años, y ese piso le va a ayudar a que practiquen mejor, y también se ofreció, el municipio ofreció el torneo, que va a ser el próximo 9 de junio. Ese 9 de junio también está el Festival del Quineo, eso hablamos ahorita con más calma. ¿Cuándo es? 8 y 9 de junio es el Festival del Quineo. Mira que bien, 8 y 9, apunten, apunten, 8 y 9, doña Julia, saluda a la dueña, a la emisora que se encuentra aquí en la hito de nosotros, doña Julia, from Moca, Puerto Rico, yo no sé por qué no se ha mudado, ¿por qué no se ha mudado para la área, doña Julia? Sí, muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero el alcalde está más flaquito ahora, que ahí, es la que sí, hay que sacar una foto nueva aquí, Nelson, Nelson, ¿qué pasa? No me ha sacado una foto, regáñelo, ¿eh? Lo traje. Sí, lo traje, Lumari, Lumari nos va a hablar de una actividad que estamos, para beneficio de nuestros niños ahora, de la escuela superior. Sí, que en estos momentos, en el lobby de la alcaldía, tenemos una actividad, donde el proyecto Generación de Chicago, viajaron y nos trajeron unos trajes muy bellos, hermosos, también estuvo participando, pues, en la comunidad, muchas personas llegaron hasta allí, y llevaron sus trajes, a todas esas graduandas, que están a tiempo de pasar por allí, no solamente a las graduandas, también a las madres, también tenemos vestidos para ellas, y estamos hasta las tres, no sé, que tienen tiempo suficiente, para que lleguen allí, hay trajes, de todos los gustos, de todos los tamaños, y colores, así que pasen por allí, para que tengan, ese trajecito, que van a utilizar, ese día tan importante. Van varias ya, y para hombres, para varones también. Para varones también hay, y este, te digo, los trajes están hermosos, así que no pierdan esa oportunidad, y en confianza pasen por allí. Sí, y te pregunto, Lumari, ¿cuántos trajes hay? Llegaron de Chicago, trajes. Sí, es un proyecto generación, ellas vinieron hasta aquí, y quieren conocer, de nuestro pueblo, para seguir participando, de otros proyectos, que sean para, beneficio de la comunidad. Qué bien, qué bien, así que, felicidades. Estamos súper agradecidas, de esa iniciativa de ella. Sí, sí, ¿verdad? Muy bonito, estamos allí, niñas de diferentes partes del ARA, han llegado allí. Y también agradecemos, a José Rodríguez, que nos donó la estadía de ella. Sí, al compañero exalcalde del ARA, José Rodríguez, auspició eso, así que, José, un abrazo, gracias, entre otros. Nada, gente, también, mira, vamos a cambiar el tema, que creo que tenemos una llamada ya mismo, vamos a cambiar el tema, y ahorita volvemos con las cosas que estamos haciendo, de las primarias, yo quiero hablar un poquito de las primarias, del 2 de junio, las primarias del 2 de junio, va a haber un centro de colegio de votación, por todo el ARA, de las 13 unidades, va a haber uno abierto, en el caso de nosotros, del Partido Popular, vamos a estar en la escuela, en la residencial, que antes era en la junior, ahora va a votar en la escuela superior, y lo que era Bartolo, ahora va a votar en Castañer, así que, en Castañer teníamos problemas de luz, así que vamos a votar allá, en Castañer, va a haber dos salones, uno de los que votaban en Bartolo, otro que votan en Castañer, igualmente, en el caso de los amigos de la residencia del CEI, que votaban en el pueblo, perdón, en la junior, van a votar en la escuela superior, así que es muy buena noticia, ahí vamos a estar, va a haber tres papeletas, tres papeletas, una es del candidato a la gobernación, que tenemos a Zaragoza y Jesús Manuel, Zaragoza es el uno, Jesús Manuel es el dos, tenemos el Senado, y tenemos la Cámara, miren, en el caso, por acumulación, muy bien, Jamoncito no tiene primaria, yo no tengo primaria, Jorge Alfredo no tiene primaria, ni Mariali, pero, si los compañeros tienen primaria, los invitamos a participar en este evento, en la Cámara de Representantes, el uno es José Luis Camacho, Yau Cano, el número dos, nosotros lo estamos apoyando, que es Héctor Ferrer, porque se casó con una lareña, casi nada, ese es otro lareño, el número dos, Héctor Ferrer, el hijo de nuestro pasado presidente, Héctor Ferrer, y amigo, se casó con la nena de Juancho, hay que decirlo, porque si es de lareña, el número tres, el número tres, Jorge Quiles, Jorge Alberto Quiles Gordillo, un joven comprometido, muy bueno, fue el gran ganador en la convención, en la convención fue el gran ganador, cuando habló en sus mensajes, fue bien positivo, es de Ayuya. Sí, Fabi, y ya por ahí hay un otro de él. ¿Va? ¿Uno? Sí, un montón. Mucha gente ha preguntado, y él es el joven que está diciendo Fabián. Sí, el cuatro está Ramón Torres, que fue pasado, comisionado, estuvo con nosotros, es de San Sabana Grande, o San Germán, por allá, está la presidenta de la Juventud, Suan Enid Vargas Laureano, que es la número cinco, presidente de la Juventud Nacional, del Partido Popular, y el seis es Gabriel López Arieta, Gabriel fue el pasado secretario de vivienda con el Partido Popular, es muy comprometido, una persona muy brillante, y de verdad ha sido de las personas que ocupamos, siempre nos dice que sí, y en el Senado. Fabi, representante, pero ¿cómo lo ha sido? Y nuestro, que va a ser nuestro futuro gobernador, que son dos, el compañero Jesús Manuel, y el senador, este, Zaragoza. Y del Senado tenemos a Carlos Díaz Sánchez, Carlos, eh, eh, ¿a la llamada? Sí, vamos, ¿tenemos una llamada por ahí? Vamos a ver. Bueno, buenas tardes, saludos. Buenos días para ti Fabián, desde Villana, Puerto Rico. Un abrazo Javi, un abrazo, un abrazo con nosotros, el candidato, número seis, número seis, eh, seis, ¿verdad Javi? En la papeleta. Número seis, la papeleta por acumulación. Del Senado, número seis, estamos hablando de eso, Luis Javier Hernández Ortiz, que estuvo en primaria con Jesús Manuel, y ya están unidos por ahí, cuéntame Javi, cuéntame. Bueno, primero, eh, agradecerte la oportunidad y respaldarte inequívocamente, primero por el trabajo que has hecho en la ARE, eh, obviamente el Partido Popular necesita, eh, continuar una obra grande en ese pueblo que tú has comenzado, en este cuatrenio, yo puedo dar fe, primero, de tu profesionalismo, segundo, de tu entrega a tu pueblo, eh, en medio de todas las adversidades, las crisis económicas, las crisis de reconstrucción, la situación con los fenómenos atmosféricos, cómo has respondido, eh, y obviamente yo lo que quiero es que, con el trabajo que hemos estado haciendo desde la presidencia de la asociación de alcaldes, para que los recursos puedan llegar a tu municipio, y obviamente he estado en tu pueblo, visitando, y dando, en fe de los proyectos que estás levantando allí, lo que quiero es que desde el Senado, puedas poder seguir continuando, dándote la mano, eh, en esta ocasión, que la política pública del Partido Popular Democrático, eh, tiene que ser, el fortalecer los, los, los municipios, eh, acercar los servicios a la gente, garantizar los servicios esenciales, y que cuentas conmigo, con, con un aliado, como lo que he sido durante todo este cuadro de contigo, quiero hacerlo desde el Senado, y le pido a los populares, ¿verdad?, que me den la oportunidad, yo soy el número seis en la papeleta, no sé si ya orientaste, que solamente se pueden votar por cuatro personas, en esta papeleta por acumulación, eh, así que ustedes, populares del Ares, eh, que me conocen, que me han visto en su pueblo, eh, apoyando a su alcalde, en esta ocasión, pues les pido que me den la oportunidad de, de ser uno de esos cuatro, eh, en noviembre le traiga un triunfo grande al Partido Popular. Javi, yo te he visto trabajando en equipo con Jesús, te he visto trabajando en equipo con, con Héctor, con, con, con todos los compañeros, con Pablo José, eh, eh, tu liderato, tu compromiso con, con Puerto Rico, porque aún siendo presidente de la asociación de alcaldes, eh, tenías a cargo también los demás cuarenta y uno, cuarenta alcaldes, y cuando tenía un problema te ocupábamos, ¿cómo, cómo tú te sientes con esa responsabilidad ahora llegar a la Cámara, que, eh, que vas a seguir siendo alcalde, pero desde la, desde la, desde el Senado, perdón, ¿qué compromiso tan grande? Bueno, sí, para mí es un honor, eh, yo creo que el Partido Popular, digo, estoy convencido que el Partido Popular Democrático, eh, tiene un reto grande, en el próximo cuatrenio, cuando seamos gobierno, es importante que, por ejemplo, para ti, y para mí, los alcaldes que durante este cuatrenio hemos pasado, eh, muchas adversidades, se nos hace bien difícil tener un gobierno en contra, eh, un gobierno estatal en contra, eh, legislador, legislatura, en el caso de tus legisladores, pero, la política pública del Partido Popular Democrático no se puede activar de manera positiva, y eso es lo que quiero hacer, por eso es que se necesita que personas como yo estemos allí, eh, porque hemos vivido en carne propia todas las situaciones que tú has vivido, así que, en el caso mío, sabes que esa es mi meta principal, otra meta importante es la meta de ayudar a la población con diversidad funcional, tengo una hija con perlesias a celebrar, eh, con la cual, de hecho, celebramos que recientemente estuvo en el cuadro de honor, pero la lucha para que llegara allí fue grande, yo sé que los padres y madres, eh, de los niños con condición especial, eh, tienen unos retos, eh, en su crecimiento, su desarrollo, y más que nada, cuando crezcan y no estemos en este mundo, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, así que, esos son mis, tres pilares, el tercer pilar es el sector económico, yo vengo a defender al, al, el crecimiento y el desarrollo del sector privado, tú eres abogado igual que yo, y sabemos que es importante, ¿verdad?, garantizar que hay un servicio, eh, que hay que hayan políticas públicas en beneficio de la creación de empleo. Javi, y una pregunta, ese, eh, ese contraste entre nosotros, Jesús y Zaragoza, trabajando por un, unido por un partido popular, lo vimos en la convención, versus, lamentablemente, la situación que está pasando en el partido, y un agresista, que, 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 que se ha salido de control, ver, ver ellos peleando, o sus directores peleando en las redes, en la, en la, en la prensa nacional, ¿sabes?, eh, ¿qué, que, ¿sabes?, ¿qué podemos esperar de, de estas próximas elecciones? Claro, claro, yo, tú mencionaste al principio que yo participé en una primaria contra Jesús, para la presidencia del partido, y al otro día, estábamos unidos, y de hecho, estamos trabajando, eh, en equipo, porque yo decía, y sigo insistiendo, en que sin unidad no hay victoria, Partido Popular Democrático, el cuatrero pasado, no ganó la gobernación, por casi 15 mil votos, eh, lamentablemente, porque hubo casi 60 mil personas, que se quedaron en sus casas, a pesar de haber votado en una primaria, así que yo, mi mayor llamado, a ambos compañeros, es que sigan llevando una campaña de altura, eh, de ideas, eh, de cero ataques, porque el 3 de junio, es importante el 2 de junio que salgan a votar, pero es importante que el 3 de junio podamos unir a nuestro partido, para que podamos encarrilarnos a una, a una erección fuerte, contra un PNP, que apuesta a tener, a que el dinero puede comprarlo todo, eh, y engañar al, al pueblo y al país, eh, ante tantas situaciones que hemos vivido, y yo estoy convencido que si nos unimos, si mantenemos esa campaña de esa manera, eh, vamos a ganar las elecciones en noviembre, sin ningún problema. Gracias Javi, gracias por esas palabras, un abrazo grande, sabe que, eh, usted, su esposa, sus hijas, bien especial, eh, les queremos un montón, y gracias por siempre tocar las puertas, gente, eh, yo cuando, como alcalde, a veces tenemos problemas mayores, y siempre que he llamado a Javi, para todo, para todo, desde que estudiamos juntos en Derecho, yo soy un añito mayor que Javi, pero, estudiamos hasta abogados. Igual de Nene, soy igual de Nene. Ja, 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 no, pero Javi, gracias por estar presente para Lari, para mí, así que. Siempre he estado para ti, para tu pueblo, y en el Senado de Puerto Rico, más que nada, así que denme la oportunidad, soy el número seis. Así será, tenemos que espaldar los públicos, eh, de parte de este alcalde, el número seis, que es nuestro objetivo en esa papeleta, eh, del, del Senado, para el día de las primarias, el 2 de junio, de 9 a 5, así que Javi, un abrazo, Dios te bendiga, te queremos mucho. Igual. Escucharon a, a, a Luis Javier, Luis Javier, ¿verdad? A Javi Hernández, Javi, cariñazosamente le decimos, trabajando en equipo, por un, un mejor Puerto Rico. Yohito, cuéntame, de esos proyectos agrícolas que tú tienes, que estamos trabajando, ¿qué, qué, qué falta para ese boom gigante, para estos días? Sí, ahí, recordándole a los, a los agricultores, ¿verdad? Que ellos ya, este, lo saben, el día primero de abril, eh, comenzó, eh, la temporada de, de ganar los seguros, ¿verdad? Y es, desde el primero de abril hasta el 31 de mayo, es bien importante, porque si, si no aseguramos, pues no tenemos derecho, ¿verdad? a, a participar de los incentivos, inclusive quisiera comentarles, que en estos días el gobernador hizo un anuncio, de más de cuatro millones que hay disponibles, de una subvención, pero es el valor añadido. Ok. Por ejemplo, aquí hay gente que, ok, eso nos dijeron. que produce, este, la masa de inqueo, pues si necesita un freezer o algo así, eso es el valor añadido, para, para seguir produciendo, y es gente que ya, o sea, agricultores que ya tienen ese tipo de negocio, y se le va a dar una subvención, hasta 100 mil dólares. Muy bien. O un poquito más, pero son cuatro millones que hay, se tienen que llenar a través del portal del Departamento de Agricultura, pero quien aprueba eso es Fan Service. Sí. Nelson, cheque, Nelson, chequeate que esto ha sido una ambulancia, porque eso se tiene que chequear a los médicos. Es un poquito más. El que tosió aquí, que lo cheque el médico, o lo cheque el médico. Mira, también aprovechando, la, salió en las redes, ayuda para pago, agua, luz y renta, el gobernador lo sacó en estos días, así que, llegan al municipio, nosotros los orientamos en el Departamento de la Vivienda, online o un teléfono, yo lo puse en la página, te dan hasta 18 meses, era lo mismo que COVID renta, así que, pueden ir por ahí, para que llenen esa, eh, ayuda, eh, que nos va a servirte de tanta necesidad, aún estos problemas que tenemos estos días, con subiendo la luz, yo estoy solar, pero con tu y eso es imposible, eh, estas calores, ¿no? así que los invitamos a los compañeros que pasen por allí, para esa ayuda, eh, para que, Lumari, háblame tú de la actividad que tenemos, de la, de las madres, para que Chaya pase por acá, y tú déjame a Chaya por ahí. Tenemos una actividad para todas las madres populares, y aquellas, ¿verdad? que respaldan tu candidatura, porque. Las madres lareñas, llegan al comité de la pava. Las madres lareñas, vamos a tener un compartir el 4 de mayo, desde las 5 y media de la tarde, así que pueden llegar allí, vamos a pasarla bien, tenemos música, refrigerio, y, lo importante es que estemos todas las madres unidas, porque sé que la mayoría, ¿verdad? me atrevo a decir que la mayoría de las damas lareñas, estamos con Fabián, porque, pues como les dije antes, es un pueblo unido. Amén, amén. Y son más las cosas que nos unen, que las que nos separan, y yo creo que estos años, Fabián ha demostrado que es un alcalde, para todos, y que su administración vino a servir, y donde quiera que haya una necesidad, ahí, Fabián, y el equipo de trabajo, vamos a estar para todos los lareños, sin colores, porque, vuelvo y digo, son más las cosas que nos unen, que las que nos separan. Trabajamos por todo, ayudando a este pueblo, es más, el otro día me llamaron, como a las 5 de la tarde, alcalde, dieron de alta un lareño, y, y en Manatí no tiene transportación, es indigente, que es nuestro amigo, ojichi de pileta, el que le, tiene un apodo, pero, pero saben que, jichi cuando se da el palo, se pone agresivo, pues lo mandé a buscar, no sé si manejo emergencia, si manejo emergencia, le puso uno al lado, porque como a veces nos pone agresivo, lo llevamos a su casa, bien agradecido, y su mamá, su hermana nos dio el agradecimiento, así que, de eso estamos, y igual cuando nos dan de alta, una persona en San Juan, no, tiene que esperar otro día, no, esa es mi obligación, alcalde, nos montamos el carro, y lo buscamos, también tenemos el cumpleaños, alcalde, el 29 de junio, me estoy poniendo viejo, mis hijos, casi llegando a los 50, 49, casi, casi, casi 50, mire, ese es bueno, casi 50, ven y celebra, mira, espérate, que tengo una llamada importante, por aquí, hello, Fabián, aquí estoy, Jesús, estás en vivo, estás en vivo, lo tenemos con nosotros, a nuestro presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, Jesús, estás en vivo, saludos, alcalde, saludos a toda la gente buena de la área, que me está escuchando aquí, terminando una caminata importante, y excelente, con la alcaldesa de Barcelona, de Aguanta Tata Soler, pero no podía, perder la oportunidad, de entrar aquí, saludarlos, enviarle mi abrazo, a toda la gente buena de la área, por supuesto, darle un espararazo, y un respaldo sólido, y contundente, a quien ha sido un gran alcalde, a quien es un, un entregado de su pueblo, a quien, es un obrero de hacer el trabajo, y, y hacerlo trabajo de manera digna, para el Partido Popular, de llevarle un gobierno municipal, que satisfaga los, los derechos, y por supuesto, las necesidades de su gente, Fabián Arroyo, ha sido un gran alcalde, y estoy seguro que va a ser, va a seguir siendo nuestro alcalde, por cuatro años más, y tiene todo nuestro respaldo, el de su pueblo de la área, gracias Fabián, por ese trabajo extraordinario, a la gente buena que me está escuchando, Fabián no tiene primarias, pero el 2 de junio, tenemos un evento, y como presidente, les pido a todos los populares, que salgamos a votar, ese próximo 2 de junio, para darle el equipo completo, a Fabián, en mi caso, yo asumí la responsabilidad, hace un año, de presidir nuestro partido, y ponerlo en posición de ganar, hoy estamos, trabajando y terminando, nuestra organización política, educando a nuestro equipo electoral, recaudando los recursos, para el partido, presentando un plan de gobierno, atendiendo las necesidades, de nuestra gente, y el próximo paso para eso, es que ustedes, me den la confianza una vez más, para que sea el próximo gobernador, y encaminemos a partir de enero, un gobierno del partido popular, que pueda atender como prioridad, las necesidades de su gente, yo les pido esa confianza una vez más, nunca les he fallado, y tampoco les voy a fallar, el 2 de junio, soy el número 2 en la papeleta, y les pido ese respaldo, a todo el pueblo del área. Acaba de hablar Javi, hablando de cómo, cuando Javi pasaron las elecciones, se unió contigo, al otro día, a la primaria, y trabajando en equipo contigo, está hablando de eso mismo, Jesús, cómo tú te sientas ahora, trabajando con Javi, para dirigirlo. Pues ahora que me lo comentan, no lo he escuchado, le envío un abrazo, compañero Luis Javier Hernández, Luis Javier y yo, como ustedes saben, competimos el año pasado, en una primaria, hicimos un gran trabajo, para mí fue un honor, compartir con él, y con Carmen Maldonado, en esa contienda, que yo creo que llenó de esperanza, a los populares, una vez terminó, y se contó el último voto, tanto Luis Javier, como Carmen, hemos trabajado juntos, en el caso de Luis Javier, él es la persona, que está ayudándonos, en toda la isla, para adelantar, el plan de gobierno institucional, estoy convencido, que ese ejemplo de unidad, y de trabajo de Luis Javier, lo va a hacer un gran senador, es uno de nuestros, más valiosos recursos, y por supuesto, que tiene todo mi respaldo, para que se convierta en senador, por acumulación, estoy seguro, que los populares, lo van a respaldar, y ese ejemplo de unidad, que nosotros tres pudimos hacer, en esa primaria, es lo que el Partido Popular, necesita, en este 2 de junio, una vez se cuente el último voto, en todas las primarias, no solamente, la que tiene este servidor, todas las primarias, que tenemos en todas las posiciones, lo más importante, una vez se cuente el último voto, tenemos que ir juntos, a ganar en noviembre, es la manera, en que el Partido Popular va a prevalecer, estoy corto, pero vi un video tuyo, donde te dan un anuncio, de que eres abuelo, que paso ahí, ese muchacho tuyo, y es como tu te quedaste, yo te lo voy a resumir, yo empecé temprano, y me pagaron con la misma moneda, y te voy a dar otro anuncio, ahorita, ahorita, como a las 5 de la tarde, 5 y media, vamos a saber, si es nieto, o es nieta, así que ya está, pues muchas felicidades, un abrazo Jesús, te queremos mucho, un saludo a Claudia, a todas tus vidas, se los daré, Lumari está aquí, Chaya, los asambleístas, un abrazo, te queremos mucho, María, mis amigos allí, Lumari, Rey, todo el equipo de trabajo, que siempre conmigo, han sido Liliana, han sido siempre conmigo, extraordinarios, saben que el cariño, que le tengo a toda la gente, de la área, mucho cariño, mucho cariño, un abrazo, un abrazo, Chaya, que ya nos quedamos cortos, Jesús te jodó el minuto, los minutos, pero es importante, que él participara, en esta conversación, verdad, para nuestro, maravilloso público, lareño, así que nos, tenemos que ir despidiendo, Chaya, seguimos contigo el sábado, pero para que te despidas, el sábado otra vez a las 12, verdad, sí, bueno, pues en este, segundito que nos queda, les exhorto, a que participen, en las primarias, es bien importante, así que esperamos, que participen, ¿saben por qué? Porque es importante, que tu voto cuente, y que nadie vote por ti, que nadie decida por ti, es importante, que estés presente, es un derecho adquirido, es un derecho que adquirió, también la mujer, hace años, ¿verdad? Así que, les exhorto, a votar, por nuestros candidatos, que todos son maravillosos, Fabi, te deseo, el mayor de los éxitos, y no desearte el mayor de los éxitos, porque lo tienes, tiene un equipo maravilloso, tiene un equipo de trabajo excelente, el municipio completo, se ha volcado, ¿verdad? en trabajos, y ahí se ve, que no hay colores, y esa es la diferencia, de este, alcalde, y de nosotros, los legisladores, respondiendo a lo mismo. Bueno, mi gente, bueno, mucho cariño, ahora si nos despedimos, Dios me los bendiga, nos vemos el próximo, oren por papi, oren por el viejo, por favor, se les quiere, nos vemos el domingo a las 12, ¿ok? Un abrazo, el sábado, perdón, el sábado a las 12, Dios me los bendiga. Estuvieron escuchando el programa, seguimos avanzando con Fabi, del Partido Popular Democrático, en Lares. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no se solidarizan con las expresiones perdidas, en el pasado programa, el mismo es un programa político, pagado por el Comité Amigos, de Fabián Arroyo. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones perdidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WVDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva.